Hola, hoy en el sábado Open Box vamos a presentar las turbinas de la marca Kintec que llegaron al Paraguay y están disponibles en Gaba Hobby Ciudad del Este y Gaba Shop Pedro Juan Caballero. Usted va a encontrar aquí todo lo que es accesorios y también turbinas. Muchas gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao.